A 85 años de Chespirito, el aniversario de este gran cómico, comediante latinoamericano aquí en Bolivia se nos ha dado por hacer un evento llamado Fue Sin Crear Queriendo donde artistas bolivianos se han inspirado en la obra de Chespirito para proponernos piezas de arte contemporáneo. Vamos a verlo con qué nos hemos encontrado. ¿Vida de Chespirito o imágenes? Es como un museo de Chespirito. Chespirito, su carrera es lo mejor. Sus chistes son totalmente inocentes y graciosos. Son tan de él, por decir. Se ve increíble, está pequeñito. O sea, es algo que no había visto, por decir. Se muestra creatividad. A todos los jóvenes, adolescentes, está increíble el museo. Pueden venir. El Museo de Arte Contemporal.